¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya no recuerdas qué bonito fue Pero si el lindo es el primer amor Triste es el primer adiós Triste es el primer adiós ¿Qué va a pasar? No sé qué hacer Ya no recuerdas qué bonito fue Pero si el lindo es el primer amor Triste es el primer adiós ¿Por qué no nos ponemos a platicar? Y tal vez se pueda arreglar Fue eso, un pleito de más En vez de terminar quisiera que volviera a comenzar No sé por qué Se terminó Era genial, era de lo mejor Pero si el lindo es el primer amor Triste es el primer adiós